Buspac es una empresa de distribución y con alcance a nivel nacional. Los principales atributos de nuestra red que le agregan de alguna manera valor en esta etapa de transformación digital tienen que ver con fundamentalmente el alcance de nuestra red, que llegamos al 80% de la Argentina, la velocidad de la red, es decir, el tiempo de entrega con el cual llegamos a cada una de estas localidades, en promedio llegamos en tres días a domicilio a cada uno de nuestros clientes. Contamos con una capacidad de transportación tanto por camiones, lo cual nos permite transportar, digamos, bultos mucho más grandes y también carga paletizada, o también en las bodegas de los micros, dándonos mucho más flexibilidad para poder, digamos, imponer un envío en nuestra red en cualquier momento durante las 24 horas del día. Con lo cual, digamos, esto nos da una gran versatilidad y flexibilidad en el servicio. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el manejo de la información asociada a todo lo que tiene que ver con la información en la distribución, en dónde está tu envío, la trazabilidad, por supuesto, los precios, los tiempos de entrega, etcétera. Toda la información que tiene que darse para poder hacer el ciclo, digamos, un ciclo de venta o para poder hacer el seguimiento y el monitoreo de los envíos hasta que llega al cliente final. También manejamos todo lo que es la logística inversa, todo lo que es la parte de atención al cliente postventa para poder estar asistiendo en cualquier consulta y, por supuesto, detectando los desvíos en forma proactiva de nuestros, que puede ocurrir cualquier demora o alguna, digamos, contingencia y poder actuar en forma, como digo, proactiva para poder solucionarlo. De forma tal de evitar y minimizar el impacto en la experiencia de nuestros clientes. Todo esto, por supuesto, también teniendo un entorno de seguridad para mantener la integridad de nuestros envíos y a una tarifa absolutamente competitiva. Lo cual nos permite acompañar en esta transformación digital con, por supuesto, toda la tecnología que tiene que ver, asociada a nuestros servicios y, por supuesto, fundamentalmente diseñando soluciones que permitan, digamos, agregar valor a los negocios de nuestros clientes.